Probablemente el tipo de dato que más vas a ocupar va a ser sin duda cadenas. Las cadenas en Python son un tipo de dato que funcionan como clases. No voy a adentrarme ahorita en programación orientada a objetos, pero es importante que sepas que tienes a tu disposición métodos. ¿Y qué son los métodos? Pues son acciones que puedes ejercer sobre estas cadenas. Vamos a ver los más comunes. Veamos esta función que se llama Length, que es diminutivo de Length o longitud en inglés. Esta función devuelve la longitud de la cadena. Si yo corro este script y mando imprimir la longitud de la cadena, me va a decir que contiene 33 caracteres, incluyendo espacios. En la línea 50 estoy mandando imprimir la cadena normalmente. Si yo ejecuto el script, puedo ver que simplemente imprime la cadena tal cual a la consola. Hay un método de la clase str o cadenas que podemos utilizar para que esta cadena se convierta en su versión, pero con solamente letras mayúsculas. Un método es muy similar a una función, solamente que esta función, por así decirlo, se encuentra unida o contenida dentro del objeto, en este caso cadena. Para acceder a esa función o método, mejor dicho, lo que tenemos que hacer es escribir el nombre de la variable, en este caso que es cadena, y le vamos a poner un punto y a continuación el nombre del método, en este caso upper. Lo que upper va a hacer es retornarnos una versión de puras mayúsculas de la misma cadena. Si yo ejecuto el script, puedo ver que estoy imprimiendo la misma cadena con la diferencia de que todas las letras ahora son mayúsculas. También hay una contraparte llamada lower y lo que va a hacer es crear una nueva cadena donde todas las letras van a ser minúsculas. Si yo ejecuto este script de nuevo, puedo ver que tengo una versión nueva que es efectivamente todas las letras son minúsculas. El método strip lo que hace es remover los espacios en blanco y tabulaciones al inicio y al final de una cadena. Si te fijas en la línea 48, la cadena tiene dos espacios al inicio y dos espacios al final de la misma. Lo que quiere decir que cuando strip llegue a la línea 52, va a imprimirme una versión donde estos espacios no van a estar. El método replace lo que hace es buscar una subcadena dentro de tu cadena principal y reemplazarlo con otra cosa. Es básicamente buscar y reemplazar. Este método es un poco truculento porque requiere dos argumentos. El primero es qué es lo que se va a buscar. En este caso es la palabra hard de difícil en inglés y separado por una coma es con qué lo voy a reemplazar. En este caso es una cadena que se lee como easy and que se traduce algo así como es fácil y obviamente al final vemos el resultado que sería Python es fácil y muy poderoso en inglés. También tenemos el método split o separar en inglés. Este método requiere un argumento que es el separador o el carácter o la cadena que va a buscar para dividir tu cadena principal. Este método te va a retornar una lista con las palabras que se contienen dentro de tu cadena. Obviamente se está utilizando en este caso una cadena con un espacio en blanco para separar. Entonces lo que estoy haciendo aquí es separar palabra por palabra utilizando los espacios. Si vemos la salida vamos a ver que el resultado está contenido en paréntesis cuadrados o los brackets. Estos brackets son lo que se define como una lista. Dentro de esta lista separado por comas están cadenas de caracteres que representan lo que se encontró que son las palabras excluyendo obviamente los espacios en blanco porque esos se están ocupando como separadores. Ahora en el resultado aparentemente estoy obteniendo espacios. No se alcanza a apreciar muy bien pero estos no son espacios. Estas son algo que nosotros llamamos en programación cadenas vacías solamente son la comilla simple e inmediatamente otra comilla simple lo que hace que se cierre esta cadena pero no son espacios en blanco son cadenas vacías. ¿Por qué? Porque son cadenas que no contienen ningún carácter. Para finalizar con la lista de métodos por ahora porque hay más vamos a usar find. Lo que hace find le pasamos una cadena para que la busque dentro de nuestra cadena principal y nos va a decir en qué número de índice empieza esa palabra o carácter que queremos encontrar. Bueno ¿Qué significa esto? En la línea 55 estoy invocando el método find y le estoy pasando como argumento la palabra hard. Lo que va a hacer es ir al inicio de la cadena y va a empezar a contar desde cero el primer espacio en blanco es cero el siguiente es uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y aquí en once voy a encontrar en doce empieza la palabra hard como ya encontró me va a decir sabes que a partir del carácter número doce que ese es el resultado al final se encuentra la palabra que tú estás buscando. Esto puede ser útil programáticamente pero obviamente la implementación depende de cada quien. Ahora sí como tip final puedes combinar estos métodos uno a través del otro utilizando los puntos. En este ejemplo el intérprete de python primero va a tomar la cadena y antes de imprimirla en la consola le va a eliminar los espacios en blanco al inicio y al final finalmente va a convertir toda la cadena en letras mayúsculas. Si ejecutamos este programa vamos a ver que está haciendo las dos operaciones una después de la otra. Primero está removiendo los espacios en blanco al inicio y al final de la cadena inmediatamente después está convirtiendo la cadena completa a mayúsculas. Esto te va a ser muy útil porque probablemente vas a necesitar hacer operaciones sobre cadenas y esto va a evitar que tengas que escribir una línea por cada transformación que quieras hacer. ¡Gracias!